Y este saludo va Allá para mi amigo Miguel Juárez Que se encuentra en Guasubil, California Allá para toda la familia Hernández Y Villegas Guaniquilla, guanichembo, kujaniya Nyanita kitayo, nyancheyo, nyanjuviyo Guaniquilla, guanichembo, kujaniya Nyanita kitayo, nyancheyo, nyanjuviyo Tasha sakani takiyo, dubi kabini shikayo Pechini ya vatyebondana saşitankumiyo Tasha sakani takiyo, dubi kabini shikayo Pechini ya vatyebondana saşitankumiyo Y este saludo va Allá para toda mi gente Pensino amarillo Allá para mi amigo Tifaño Bravo Iyobikisa kuakuyo, Iyobikisa kuakiyo Shikana kuyan toyo suyura kunibiyo Iyobikisa kuakuyo, Iyobikisa kuakiyo Shikana kuyan toyo suyura kunibiyo Iyobikisa kuakiyo, Iyobikisa kuakiyo Saludos Para mi amigo Ismael González De San Juan del Río Veras Altyazı M.K. M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K.